Porque al final creo que estoy en un momento muy dulce de mi vida en el que quizás con el tiempo, la evolución de cada persona valoras los pequeños detalles y las personas que tienes a tu lado. En este caso estoy en un momento en el que siento un amor de verdad tremendo por todo, mi familia, mi hijo, lo que hago, mi trabajo y creo que es la mejor forma yo creo de expresar el momento en el que me siento. Me apetecía que se me viese mucho la cara, me apetecía una imagen potente de mi rostro y no sé, hicimos una sesión y estuvimos barajando varias posibilidades y sin duda esa fue la que más nos gustó. Me inspiro en el día a día yo creo, en cada día, en las historias, lo que vas viviendo, los sentimientos que tienes dentro. Creo que es importante plasmar, no siempre, algo autobiográfico, pero sí me parece importante plasmar los sentimientos que uno lleva. Tanto se está pasando por un buen o un mal momento y me inspiro en otro de la vida, de mi familia, de lo que te puede pasar en el día a día y de la calle, de la vida. No, no he tenido el placer de componer para otros artistas, pero está en mi lista, en mi lista que tengo que tachar todavía. Compongo muchas canciones, tengo muchas canciones en desarrollo, no solo bachatas, y sí me gustaría en un futuro desarrollarlas y bueno, ¿por qué no? Nunca se sabe. Muy latino. Siempre me he considerado súper latina y me encanta la bachata. Es un estilo muy sensual, un estilo en el que prima, no sé, sobre todo los sentimientos, ¿no? Sobre todo de amor. Al final la bachata son canciones muy noveleras, como yo digo, y no sé, creo que es un estilo sobre todo sensual y muy de sentimiento. ¿Qué es lo que más te gusta? Puede ser, estamos trabajando en ello y de hecho puede ser que haya un futuro EP donde vamos a barajar, meter las nuevas canciones que vamos sacando y hacer un EP pues con fotos nuevas, alguna que otra colaboración, bueno, es algo que todavía estamos desarrollando. A ver, le tengo un cariño especial a mi primera bachata, mi primera bachata que saqué que se llama Duele, que además me ha dado muchas alegrías, puesto que ha alcanzado una cantidad de likes y de reproducciones en YouTube increíbles y es con la que empecé en esta nueva etapa de mi vida musical, así que yo creo que me quedo con Duele. ¿Qué es lo que más te gusta? Wow, eso es de estas experiencias que uno ve en la vida. Fue una experiencia realmente satisfactoria sobre todo porque estaba al lado de mi hermano y de mi sobrina. Entonces al final verte en un escenario con gente a la que amas de esa forma y plasmando también su arte de, como ellos saben, que a mí les admiro muchísimo independientemente del amor que siento por ser mi familia, fue un momento súper, súper dulce y súper especial. Es que Blanca está concentrada en los estudios. Blanca tiene que centrarse en sus estudios, en, no sé, tiene que seguir estudiando, sobre todo le hemos inculcado eso, ¿no? Y le encanta la música, pero cuando esté preparada. Eso fue también increíble, fue, es que me han pasado cosas muy bonitas en la vida, la verdad. Y ha sido algo, sobre todo fructífero, ¿no? Porque de ahí conocí a otros artistas, tuve contacto directo con un programa de tele en Brain Time, con Mónica Naranjo, no sé, gente que me encanta y fue una oportunidad muy grande que agradezco desde aquí a la competencia. Le mando un besito. Y una oportunidad que aproveché, creo que es muchísimo y que dio su fruto, claro que sí. Bueno, la verdad que ahora mismo no está en mi lista, ¿no? Y ahora mismo estoy centrada en mis canciones, en mi bachata, en mis conciertos, en que este año sí es un año cargado de trabajo, en crecer más como artista. Y no digo que en un futuro no me apeteciera la idea, pero hoy por hoy no sería algo que hiciese, pero no por nada, sino porque estoy centrada quizás en otro ámbito de mi vida musical. Bueno, pues que es un show en el que se lo van a pasar súper bien, que si les gusta bailar van a tener baile y más. Me encanta interactuar con el público y sacar a la gente que les guste disfrutar de la bachata en directo a cantar, o sea, a bailar, perdón. Y creo que sobre todo es un show muy ameno, muy ameno, muy divertido y en el que yo creo que se van a sorprender y van a ver a una dama muy bailarina también. Aparte de que a mí en directo me encanta cantar y eso hace que quizás la gente no transmita eso, que les guste. A ver, una costumbre no, simplemente no me gusta que me hable nadie, o sea, es como necesito estar súper relajada, necesito un tiempo para mí antes de salir, de meditación. Y eso es algo en lo que soy muy celosa, o sea, no me gusta que me anden hablando ni diciendo cosas antes de un momento para mí importante y de mucha responsabilidad. Por lo tanto creo que más que, bueno, pues eso, es una costumbre, es como una necesidad que tengo antes de salir al escenario, estar sola y tranquila. Pues imagínate, porque al final son artistas a los que sigo y admiro, y el hecho de poderlos ver cerquita y disfrutar después del show, abrir, pisar ese concierto, en este caso Romeo, que es mi artista favorito. Recuerdo que estaba en la prueba de sonido y ver ahí su trono, era como, no sé, es fascinante, es un mundo que para mí es emocionante al 100%. Y después el pisar ese escenario, el que su público, el público de estos artistas, cabezas de cartel, puedan verme a mí también y bueno, pues al final es una manera de alcanzar fronteras. No estoy cerrada para nada al tema del modelaje, de hecho tengo una, es algo que me apetece muchísimo y me encantaría y es, por ejemplo, ahora que ha pasado el Seam Off, que es la semana del flamenco, donde todos los diseñadores exponen sus trajes de flamenco, de flamenca para la feria, ahí sí me encantaría, me encantaría pasarle la pasarela con un diseño de flamenca. Es una cosa que tengo que, que sé que al final, seguro que lo consigo y eso me encantaría. Y después, es que soy muy de novelas y ahí sí tengo yo una espinita clavada porque me hubiese encantado hacer algún que otro, alguna que otra, no sé, novela, algún papel en alguna novela, me hubiese encantado. Bueno, pues lo viví triunfando, absolutamente como un triunfo, ¿no? De hecho ganar y a ver, que no, no es el hecho de ganar, ¿no? Sino la experiencia que viví con mi madre, mi madre es súper abierta, súper graciosa y poder vivir con ella y que ella viviese, a ella le gusta mucho también la parafernalia, ir bailar y poder vivir con mi madre ese momento fue todo, todo, aparte de que ganamos, fue un triunfo también, pues eso, en el sentido para las dos de vivir algo con tu madre y que se te quede no para siempre, esos momentos son importantes con las mamis. Ay, no sé, bueno, me encantaría estudiar, es que yo soy muy latina, soy muy latina, me encantaría poder ir a Colombia, me encantaría, me encantaría poder ir a, no sé, por ejemplo, Puerto Rico, que además ahí tengo familia, me encantaría poder cantar allí, y bueno, también, ¿por qué no? En el Madison Square, ¿verdad? Me parece un súper, yo creo que es el sitio, ¿no? Bueno, pero sí, con Romeo. Bueno, yo creo que al final la evolución es ser uno mismo, al final yo compongo igual, lo que pasa que obviamente pasas diferentes cosas en la vida y a veces tienes las cosas muy claras, pero después la experiencia te hace ver que esa parte no era tanto y bueno, vas sacando tus propias conclusiones de todo, ¿no? Entonces al final sí noto una diferencia de madurez, pero de madurez más personal que a nivel escrita o cantada, la verdad, porque al final siempre canto al amor, al desamor, son historias con las que la gente se siente súper identificada y que todos hemos pasado, ¿no? Entonces es la misma forma quizás de expresarme, pero sí mi mente a lo mejor es otra, piensa diferente y quizás es la madurez de lo que me ha hecho, ¿no? Eso fue porque Gianni, que es la, también llega de SEMERU1 aquí en España, lo presentó. Y él me invitó a cantar con él en unas canciones, unos temas en unos conciertos suyos y bueno, y de ahí surgió también el feeling de artista y empezamos a componer juntos y tuve esa experiencia, ¿no? Composimos la moto, él conoce a Mecha, son paisanos cubanos, así que, no sé, surgió de ahí, ¿no? De una amistad y de una colaboración que, pues por otra gente, que nos pusieron en contacto y la verdad que fue una canción muy divertida, con la que he disfrutado muchísimo y he recorrido mucho, mucho mundo. He estado en Cuba cantándola, he estado en Miami y en parte de Europa, o sea, que ha sido una experiencia muy buena, junto a SEMERU y el Misha, claro que sí. Pues también, la verdad que a mí se está diferente porque con Gianni y Mendoz tengo una amistad de hace mucho tiempo, de años. Entonces sí, teníamos muchas ganas de compartir algo juntos, de hacer algo musicalmente juntos y ya sí colaboré con él en una canción que él hizo, Noche de Estrellas, en la que le hicimos en versión acústica y quedó muy bonita y siempre le decíamos, tenemos que hacer algo más rítmico, que a nosotros nos gusta, el mambo, bailar y ahí sí ya dijimos, vamos, esta es la nuestra. Me presentaron el tema, me encantó, me subí de lleno y hicimos una colaboración, pues eso, de Henry y José Rico que están, me encantan porque son lo más y además amigos y ahí se ve bastante el feeling también, ¿no? Y fue por eso, no solo colaboran mucho, pero hay cosas especiales que al final te transmiten algo que te apetece sentir en ese momento y a mí en ese momento me le apetecía mucho y me transmitían mucho buen rollo y de hecho lo pasamos muy bien en la grabación, en el vídeo y todo. Eso es también muy especial, fue un villancico que compusimos, que hicimos de la mano de Gio, que es mi productor y Urbano es un artista al que admiro muchísimo, es un niño buenísimo, talentoso y de cabeza como otro hermanito, mi hermano Russell, obviamente, una colaboración muy especial y muy mágica, ¿no? Para una fiesta que además, pues es pura mágica, como es la Navidad y es un villancico muy actual, fue una colaboración muy bonita, sí, sí, te guardo muy buenos recuerdos de esa colaboración. Bueno, es que eso fue hace ya, madre mía, sí, eso fue porque, por mi productor también, Gio, no tengo el placer de conocer a Ale Mendoza en persona, pero sí, yo lo seguía, lo escuchaba y cuando me ofrecieron la oportunidad de él hacer un featuring y un remix de mi tema de tú y yo, vamos, acepté, pero absolutamente, porque además es un chico también que tiene un concepto de la música, pues eso, muy actual, muy moderno y me gustó mucho actuar, no actuar, porque no tuve la oportunidad de hacerlo, pero sí me gustó mucho la idea de colaborar y que hiciera el remix con mi tema. Tenemos en vista cosas muy interesantes, entre ellos Chile, la verdad que tenemos muchos oyentes y bueno, yo creo que al final lo de cruzar el charco no solo depende de que yo quiera, sino que al final tiene que haber ahí un trabajo de tiempo, de fechas, pero creo y seguro, estoy segura que vamos a tener la oportunidad de ir, ya estuve en Argentina, de hecho, en Argentina ya fuimos hace un añito y medio, dos años, estuvimos en Buenos Aires y sí queremos repetir porque además fue una experiencia increíble. ¿Cuál es la oportunidad de ser cantante? ¿Cuál es la oportunidad de ser cantante? Uf, guau, es que me acuerdo perfectamente de lo que sentí y me acuerdo que me emocioné muchísimo porque recuerdo antes de ser cantante como escuchaba a los artistas en la radio y escuchaba mucho la radio y siempre pensaba, guau, yo quiero algún día estar ahí, yo quiero algún día sonar y de repente me acordé mucho de esos momentos cuando era una niña y me emocioné, la verdad que me emocioné y además que me acuerdo perfectamente y es una satisfacción personal que no se compra con nada, no se compara con nada, es una satisfacción de decir, guau, lo estoy consiguiendo, estoy siguiendo mi objetivo y se está cumpliendo y desde luego que es como un poco emocionante. Hay tantas, es que mi hermano es muy trasto, bastante más que yo y que mi hermano pequeño, siempre es muy travieso y siempre está cabilando, viendo la oportunidad de hacer alguna broma o alguna tastada y recuerdo la primera vez que actuamos, que esto fue muy fuerte porque nosotros hicimos un grupo al empezar la música, empezamos juntos haciendo un grupo musical los dos juntos y nos llamaron para abrir el concierto a unos raperos, que no sé si, bueno, la excepción, es un grupo de raperos que va a abrir y me acuerdo que estaba lleno, el concierto estaba, la sala llena y de repente vamos a salir a actuar y yo con el miedo este escénico se me va la letra y claro, justo estábamos a punto de entrar y era como, Rafa, que no me acuerdo de la letra y él era como, en serio, no te acuerdas de la letra y digo, no, por favor, dímela cómo era, cómo empezaba y él empezó, ostras, que se me ha olvidado a mí también y de repente estábamos los dos, queríamos un cuadro antes de salir a cantar sin acordarnos absolutamente de ninguna de las letras y gracias a Dios que estaba debajo imagínate en un concierto de G-Hop mi madre, mi tía, mi prima varios amigos y fue como empezar el concierto poner el micro en plan para que cantasen el tema y ya ellos empezaron y es que por ti ya era mi vida, no sé qué y ya cogimos el hilo y gracias a Dios, madre mía y a mi familia que estaba ahí que nos dieron el hilo del tema porque es que te juro que salimos a cantar con esos nervios que teníamos sin acordarnos de la letra Sí, la verdad que sí Sí, ya sabes que estoy con el móvil a todos lados y una va con el móvil a todos lados y en cualquier momento es que tienes ahí tasa una tecla de Instagram, de Facebook, de Twitter y sí que me conecto bastante No, yo no nunca mi madre sí, siempre todas mis amigas y alguna amiga mi madre, mi padre siempre van intercambiando para que no nos enfademos ahora se ve otra vez yo depende del que esté de estreno pero yo nunca, sin embargo mi padre sí, siempre siempre nos tiene No sé tendría que contar uno o es que siete, ocho, nueve o como diez no sé, algo así mi favorito la el de mi hijo tengo el el nombre de mi hijo aquí detrás en el cuello y el de mis padres aunque también tengo mis hermanos no sé tengo sobre todo tengo frases aquí tengo true love y entonces sí, tengo cosas muy muy, no sé muy personales y al final a todos les tengo un cariño ¿no? son son tatuajes personales este es un triángulo que me hice con mis amigas y cada una somos un punto no sé son todos muy bonitos les tengo un cariño a todos pero obviamente el primero y el mejor y el que más me gusta es el de mi hijo recorriéndome todo el mundo me veo con un con una gira supersónica con una gira grande con músicos me veo con mis músicos recorriéndonos el mundo y coincidiendo con Romeo yo le apoyaría mis padres siempre me han apoyado tanto a mi hermano como a mí bueno a todos porque mi hermano pequeño es batería también es músico le apoyaría es que no contra algo que quiera y que le haga feliz no se puede debe de elegir su futuro y yo le apoyaría siempre y sobre todo en algo tan bonito es verdad que no siempre es tan bonito porque la música tiene sus pros y contras es una de verdad es algo muy bonito el contacto con la música es además yo creo que es terapéutico total pero también hay un momento de la música en el que llega a ser un poco inestable tienes que estar siempre pendiente de a ver qué tal cómo va entonces te crea te genera una inestabilidad a veces que bueno hay que también saber soportarla pero sin lugar a duda me parecería algo muy bonito que se dedicas a lo mismo que sus padres bueno estamos pendientes de una colaboración con un bachatero también estamos trabajando en nuevos temas en crear un buen show y bueno y sobre todo eso no dejar de hacer música porque al final es lo que nos alimenta y lo que tenemos que seguir haciendo para evolucionar además de bueno seguramente pues si Dios quiere y todo sale bien abrir algún que otro concierto de algún artista grande que viene este año también aquí a España y ojalá y salir también por Europa eso es otra de las cosas que sí que que sí a seguridad de aquí en junio estamos en Italia en abril estamos en Dubái o sea que bueno se plantea buen año que sigamos así que me pueden seguir en Instagram en Dama Oficial en Twitter en Dama-Abad y en la página de Facebook Oficial Dama y que ahí pues podéis seguirme para poder ver toda la actualización en cuanto a mi carrera y fechas colaboraciones fotos nuevos vídeos y que ya tenéis el vídeo de amor de verdad en Youtube que estamos ya ya rozando no nos queda nada para el medio millón de visitas y que no muchas gracias por el apoyo Hola soy Dama y desde aquí quiero mandar un fuerte beso y mucho amor de verdad a guau miau y más